Que nos trajimos de San Luis Potollez Y todos, todos, todos Que baila van Queremos ver la pisa mañana Hombres y mujeres Inicia ahora Rima Dale ¡Yes! 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 Esta noche el inglés Aquí, para mi alcalo Ahí está, ya la llegó Ya llegó la iglesina Ponle un inglesazo Siempre que estremece la banda Para toda fuerza, sí Ya llegó El inglesito Y todos mis canales No está lloviendo, no está tomando La banda tóxica Se viene reportando Ese famoso Nicaragua Alba Huevo, Rafa Melo TV Publicidad de Cerdote Julio Llegó mi carnal Doria Doria Pinona Laura Ara Carrito Ponidero, famoso, hermano Dale que se oiga Al famoso cazador La banda del Chedi La perra mía Ponte la voz del gozo Poco pero loco Cañada grande Siempre con el inglés Ahora ¡Muy maldilesito! ¡Que se oiga! Mi chamaco en la calzada de pirata Cuánto tiempo sin ver que rué Por inglesazo chingoso se oiga Velo, sonidero Ponto, cañada Aviación No presimos Decena mayor Grandeza Somos los cabrones Portatura de esa Dillo sin permiso Desde Vivi Hidalgo Todos los bariáticos 13 Llegó la organización Dillo sin barrio Casablanca Taxa, topa, nidano El 3 54 Petaluma California Lola, predi, yicachiri La banda que faltó Siempre con el inglés ¡Que se oiga! ¡Rubel! El inglesito ¡Rubel León! ¡Llámame piedra! ¡Aquí, ro! ¡Llámame mota! ¡Gonzalo para lo mejor grandota! ¡Mariático 13! Todos los niños sin permiso ¡Acaba de llegar ya hoy! ¡Luna lluvia, sol! ¡Sayaquine 13! La organización Padrino Barrio 54 ¡Presente el niño! ¡Organización 616! ¡Choco, perro y chiquito! ¡Yameli! ¡Gañada de aviación! ¡Tres puntos! Pedrito Gorialo Chucho Pedrito Gorialo Chucho ¡Vosga de anhelado Cholo! ¡El de... ¡Incesazo! Desde San Antonio, Zaragoza Es de la Pirinola Es el que es Mola Estela, Malesuco, Michelle y Gera Variantico 13 Pata Chir Beba, Chelo, Agu, Quivo Oso, Pato, Checho Y todos los Pirinolos Ahora El Inglésito Liddy Toda la organización Bobos Vamos seguido venidos en la muerte Organización Fuerza Show El Miclo Encarnarles las de Bigre Organizaciones Unidas Oso Moria Boys Encarnarles el Subiciero Subicina Siempre con Rubén Que se oye He, 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 he El Inglesito Que llore la corrió A dar un saludo para la familia Juárez Un abuelo, Marquete Y el pájaro No sé qué mamás Come toda la frota, familia Juárez De nuevo los eventos borben Inglesazo El máximo sonido En el Inglesito La primera para iniciar aquí esta noche Para empezar a calentar los motores Tu amigo Rubén León Aquí hijo Oye que bueno que se